La mano de Joshua, la mano de Esther, adelante. Ellos traen por primera vez ante este altar una ofrenda que quieren presentar al Señor. Ella se llama Emily y bueno, es más joven que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Apenas nació el 21 de agosto y yo creo que hay gozo y felicidad en ustedes, de que Dios les haya dado esta bendición, de que Dios les haya dado este regalo y de que Dios les haya dado también esta responsabilidad en sus vidas. Los niños siempre han sido importantes en el reino de Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impiráis porque de los tales es el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento leemos en Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9, que el nuevo reino del Mesías sería el reino de los niños. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y ¿quién? Un niño, un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño del pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Escucha este versículo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Qué bendición son los niños? ¿No les parece? Así como son, a veces un poquito inquietos, a veces traviesos, pero son los que traen alegría al hogar, es los que traen alegría también a la casa. Y son los que van a alegrar el reino de Cristo, ¿no es así? Por eso Dios invita a traerlos y presentarlos para pedir que el Espíritu Santo desde este momento ya pueda reposar sobre ella y dirigirla durante toda su vida para el reino de Cristo, para el reino de los cielos. Así que nos sentimos muy contentos, Yasha, Estén, que tengan decidido este sábado venir a presentar a Emily. Creemos que Dios le va a dar una bendición muy especial a ella ahora y también a ustedes, como padres que ante Dios desean que Emily crezca en el camino del Señor. Que Emily también se prepare para estar en el reino de Cristo. Y yo quiero invitar que vengan por aquí, ¿verdad? Si están los ancianos de la iglesia, que pasen aquí adelante. También quiero invitar a los familiares, tanto de Esther como de Yashua, que han venido para estar aquí y apoyar a Emily virtualmente. Quiero invitarles que pasen aquí adelante, pasen por aquí al frente. Porque esta es una oración especial, donde pedimos una bendición especial, especialmente para alguien que comienza apenas a vivir en el reino y en la promesa de Cristo Jesús. No lo conocemos ustedes por nombre, pero conocemos a la hermana Argentina. La hermana Argentina, ¿verdad? La abuelita, que está feliz ahora. Y sabemos que ustedes son de la iglesia, son bienvenidos. Y qué bueno que han venido a apoyar a todos aquí a la familia del Señor. Así que nos vamos a rodear mientras nos rodeamos aquí al frente. Ustedes tienen sus rostros y vamos a pedir una bendición especial por ella. En esta mañana, Señor, Nuestros corazones están felices porque has traído con vida al hogar de nuestro hermano Yashua, de la hermana Esther, a Emily. Sabemos que es un regalo que tú le das que pone en sus manos y queremos pedirle que pongas una bendición especial en este día sobre esta bebé, pero que también pongas una bendición especial sobre sus padres. Permítete que ellos unidos siempre puedan llevarla al reino de Cristo. Que no solamente la presenten en este día a Dios, sino la presenten todos los días de su vida ante tu presencia. Pedimos una bendición para todos los niños de la iglesia que están aquí también arrodillados ante tu presencia. Y una bendición para cada uno de los familiares que han venido para dar el apoyo espiritual a este don que tú has dado a esta familia. Esta mañana la ponemos en tus manos y que desde ahora tu Espíritu Santo pueda reposar sobre ella y sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Voy a pedir al coordinador, coordenadora del departamento que le venga a dar la bienvenida. ¿Verdad? A Emily. ¿Se encuentra aquí? Amy. Muy bien. ¿Se encuentra Amy? Si no, vamos a pedir al director entonces de la Escuela Sabática. ¿Verdad? O ahí viene, aquí viene. La hermana Hortencia. Puede dar la bienvenida al departamento. Emily, esta mañana, que es tu presentación, que fuiste dedicada a nuestro Dios, te doy la bienvenida para que vengas junto con nuestros niños a aprender cada día. Esperamos que estén los santos de diciembre y sabemos que tu mamá tanta y que tú también pronto podamos oír su voz. Bienvenida a nuestra iglesia de Israel. Departamento de Anillos. De Cuna. Bueno, Emily desde ahora y adelante ya es parte del departamento de Cuna. Así que, es bienvenida. Gracias. Que el Señor te siga bendiciendo especialmente a sus padres. Gracias.